fondos fiduciarios que por supuesto entendemos que especialmente el presidente, que carecen de transparencia y que son parte de lo que denominamos cajas de la política. En principio estos fondos fiduciarios representan cerca de medio punto del producto en torno a los 2.000 millones de dólares. Fondos estos que existen desde hace unos 30 años. Miren la mesa para viernes que tenemos. Ceci Devana, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches, José, muy contenta de estar acá. Sebastián López Ferreira, muy bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación, contento. Muchísima información. ¿De cuándo es tu estudio? El estudio se hizo el fin de semana largo y el informe se terminó hoy. Hoy, datos de hoy. Hoy al mediodía se terminó el informe, así que la información es muy nuevita. Agustín Monteverde, muy buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás? Un gusto acompañarte. Querido Pablo Tausón, bienvenido, buenas noches. Gracias por invitar. Bueno, arranquemos por los datos. Vamos a arrancar por la encuesta, la última encuesta de Sebastián López Ferreira que te decía él, se terminó de construir hoy. Hoy, exactamente. Mostremos dato 1 que es imagen presidencial. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que nos encontramos, nosotros teníamos muchas dudas de si luego de este fuerte apretón económico que está sufriendo la sociedad, los mismos votantes estaban dispuestos a bancar el gobierno de Javier Milei. Y lo que nos encontramos es con la sorpresa que sí, efectivamente, lo bancan. El apoyo que hay entre los votantes, tanto que originarios de Juntos por el Cambio como los propios de La Libertad Avanza, llega al orden del 80%. Lo cual, aún hay mucha expectativa de que esto funcione y el crédito que nosotros sostenemos que la sociedad le dio a mi ley para que baje la inflación, sigue vigente. Incluso las expectativas, hay otros que tienen ustedes, en el cual por primera vez en muchísimos meses hay un salto importante, una caída importante de la cantidad de gente que cree que el mes que viene la inflación va a empezar a bajar. Bueno, ese es un dato. Ceci, contanos, después vamos a analizar este número. ¿Cambió la lógica de casa del gobierno? Vos estás acreditada, hay en Valcarce 50, ves los movimientos, me acuerdo cuando hablábamos de Alberto, ¿cuál era, por contarle a la agenda, la agenda de Alberto? Había semanas que yo te escribía... ¿Qué pasó? ¿Qué es la agenda? Te decía, ¿qué hizo esta semana el presidente? Y la respuesta era más o menos nada, ¿no? Solía ser eso. No somos irónicos, digo. No, 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 era realmente así. Era realmente así. Yo siempre digo, hay una fecha en el gobierno Alberto Fernández, que es el 3 de agosto del 22, del año 22, que es cuando Sergio Massa asume en el Palacio de Hacienda. Y ese día la Casa Rosada dejó de ser un centro de poder. Ese día la atención, el centro de poder a donde iban diputados, gobernadores, empresarios, pasó a ser o el Palacio de Hacienda o el Senado para ver a Cristina Kirchner. Pero ahí quedó completamente desvirtuado la Casa Rosada, que históricamente es un centro de poder. En esa época, a los 14 meses que siguieron del gobierno de Alberto Fernández, yo creo que ahí ya prácticamente no teníamos actividad. No es irónico lo que vos decís de la agenda. Era realmente así. Pasaban muchos días que Alberto Fernández no tenía agenda, realmente. Bueno, miren la cocina de los cambios de hoy. Digo, esta placa muestra, Ceci, cómo cambió. Pero, contanos, esta es la agenda presidencial hoy. Claro. Todos los martes y jueves, 8 y media de la mañana, empiezan las reuniones de gabinete. Se mantienen, solo se suspendieron los días que Javier Milei estuvo de viaje en Israel y en Italia, pero que se advertía incluso a los ministros que estuvieran atentos porque podía haber un llamado de Nicolás Poza y presidirla él. Bueno, eso no sucedió, pero las reuniones se repiten martes y jueves. Esto contrasta con lo que pasaba en el gobierno de Alberto Fernández, que tuvo un breve intervalo que hubo alguna que otra reunión de gabinete en la época que Juan Manzur era el jefe de los ministros, pero que realmente pasó al olvido esa dinámica de reuniones y a lo sumo era una cada 15 días. Bueno, acá tenemos dos veces por semana. Otra vez, más actividad del mandatario. Milei es un presidente que va martes y jueves también esos dos mismos días, va a Casa Rosada, el resto trabaja desde Olivos, pero la realidad es que si bien no se comunica por ahí la agenda todos los días, uno va reconstruyendo y efectivamente tuvo actividades. Sin ir más lejos, ayer estuvo con Santiago Peña, el presidente de Paraguay. No se había comunicado inicialmente, pero uno después reconstruyó y habían estado juntos. Bueno, ahí te voy a preguntar en un ratito el rol de Karina, cómo cambió, digo, cómo es la lógica también para alguien, para ustedes que nos están mirando, el trabajo de una acreditada en caso de gobierno es, básicamente conoce todos los movimientos. Lo que nosotros no vemos, ella lo ve y lo ve en cambio de gobierno. Pablo, este escenario, ¿no? Mostraba recién Sebastián la imagen presidencial. No sé si te pasa, pero cuando uno habla con la mayoría de los ciudadanos de pie, muchos laburantes te dicen, bueno, a mí me avisó que iba a estar mal, la estoy pasando horrible, pero me lo dijo. ¿Es un cambio de paradigma ese? En parte sí, en parte no. Hay una parte que sí es un cambio de paradigma en el sentido que por las medidas económicas y por la recesión que la visa que va, no sé si se desencadenan, pero en todo caso profundizar para frenar la inflación, el hecho de que con medidas tan impopulares así todo se mantenga alto en popularidad, sí es una especie de raravis. No lo ves que alguien que entre en un mandato nuevo, y sobre todo con un sistema político destruido, mantenga todavía niveles de popularidad alto al comienzo de su mandato. Eso tal vez no sea tan raro si es con las medidas que está haciendo. Sí, porque son medidas... Yo creo que él está haciendo, además creo que intenta interpretando, un poco sumando lo que decía Cecilia, que es reemplazar el no decisionismo. ¿Cuál es el fantasma, el primer fantasma de Emilei? No ser Alberto Fernández. O la siesta de otros presidentes. Exactamente. Entonces, uno ve para atrás y dice, ¿qué había? No había poder en la Casa Rosada, hoy hay poder en la Casa Rosada, hay decisión y hay actividad. Y también yo creo que en parte eso es por lo cual todavía procrastina su acuerdo con Macri, ¿no? Que es la idea de no puede haber una marioneta otra vez en la Casa Rosada. Lo procrastinó al comienzo y yo creo que un poco sigue dilatando eso, en parte para erradicar ese fantasma que dice que lo va a perseguir el primer año de su presidencia, que es no ser lo que había antes. Bueno, porque es cierto que el conjunto intersección, en términos de cómo llegó a la presidencia, necesitó de ese votante de ProPuro, pero también en el no conjunto intersección, lo que era su votante propio, muchos dicen, bueno, él no es Macri. Entonces, es un desafío el que vos planteás. Él puede suponer, porque en el reportaje que veíamos antes, ¿no? Él decía, bueno, si igual van a votar conmigo, ¿no? Un análisis un poquito más cínico podría decir, bueno, si igual yo tengo esa sociología electoral, si igual tengo la fórmula presidencial del Pro en mi gabinete, bueno, es como los que están más obligados para hacer el acuerdo en esa especie de paritaria entre esas dos fuerzas políticas, son más ellos que yo, quedan en las elecciones y los otros salieron terceros, y que todavía, con este nivel de popularidad, yo puedo tratar de prescindir de armar una coalición organizada. El problema con eso es que funciona cuando sos popular nada más. Solo con el halo de popularidad. Vamos a compartir con ustedes, y le voy a dar pie a Agustín, y también vamos a ver datos exclusivos, muy frescos que tiene Sebastián, el tema de cómo sigue la película, ¿no? Muchos te dicen, bueno, ¿la dolarización cuándo? ¿Qué va a pasar con la dolarización? Y les vuelvo a repetir, si tienen ganas, tienen tiempo, todo está escrito en este caso, a diferencia de otro gobierno, él te va contando los pasos, ya los tenés escritos. Pero esto decía de la dolarización. Pero vos mirás que hoy tenemos una base monetaria de cerca de 8 mil millones de dólares y compramos reservas por 7 mil millones de dólares. Es decir que hoy tenemos cubierto el 87,5% de la base. ¿Y eso qué tiene que ver con el tipo de cambio o con el CEPO? Eso tiene que ver que al tipo de cambio de mercado estás a un tiro de dolarizar. Bueno, ¿para comprar un tiro de dolarizar? A un tiro. Agustín, arranquemos por la buena noticia del día, al menos yo la interpreto así, que es superávit. Notable. Yo no recuerdo un antecedente en donde, de pasar de una situación horrenda como la que se ha dejado, porque esto hay que repetirlo, la situación calamitosa en que entregó el gobierno Alberto Fernández y la señora que escribió el documento del otro día. Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, de haber dejado realmente demolido fiscalmente, explotado monetariamente, con deudas por demás, lo gracioso que hablaba de deudas en el documento, que se las cargaba a este gobierno, la verdad es que no tiene precedentes el arrancar con superávit, ya no primario, sino final, en la carga de las finanzas públicas, financiero. Es decir, luego de pagar los intereses de la deuda, pero además, un superávit primario de 2 billones de pesos, o sea, realmente, es un esfuerzo notable. A ver, para el que nos mire que no es economista y dice, bueno, ¿por qué? ¿En qué me cambia mi metro cuadrado el superávit? Pues no, está reduciendo el... Reducir el gasto es reducir los impuestos. Además, además, ahora, esta exacerbación del ajuste va a ser toda por vía del gasto, porque a raíz, y esto lo había anticipado, si hay algo que caracteriza a mi ley, como vos decías, es que él anticipa la jugada y no defrauda. Entonces, mi ley advirtió, si a mí me frenan la ley Omnibus, lo que voy a hacer es exacerbar el ajuste fiscal. Ahora, esa exacerbación del ajuste va a ser solo por vía del gasto, lo cual es una buena noticia para los contribuyentes. Pongo un punto ahí, voy a Sebastián, con el otro dato, que es la inflación, los precios. Porque uno dice, bueno, se votó un presidente economista, algo que es una rara avis, la gente le pide rápido algunas cuestiones, y una de las cuestiones que le pide es bajame los precios rápido. ¿Qué dice la gente respecto de esto? Bueno, ese es el tema central. En todas las encuestas, desde los últimos cuatro años, la principal preocupación siempre de los encuestados, de la ciudadanía, es la inflación. Nosotros, además, hacíamos otra pregunta, que le preguntábamos si el mes que viene consideraba que la inflación iba a ser mayor, menor o igual que la que había este mes, y veníamos con un promedio, les diría, de los últimos tres años, que alrededor del 70% de las respuestas eran la inflación el mes que viene va a ser más alta. Va a subir, decían, 7 de cada 10 te decían eso. Que la inflación va a ser más alta. Incluso el peor momento fue diciembre, donde en ese gráfico se puede ver el número. Ahí, perdón, Sebastián, te pongo un punto. El colorado, para los que nos están mirando, dice, va a ser más alto. La fiebre que ven es que va a ser más alta. El amarillo dice va a ser igual, y el verde dice va a ser más baja. En diciembre fue el momento crítico, donde prácticamente el 90% de los encuestados pensaban que la inflación el mes que viene iba a ser más alta. Fue el pico. El mes siguiente, en enero, esto bajó al valor promedio, y este mes nos encontramos con un valor que hacía cuatro años que no encontrábamos, donde solamente, es altísimo, pero venimos de números increíbles, en este mes el 45% solamente de los encuestados cree que la inflación el mes que viene va a ser más alta. Y si nos paramos entre aquellos que votaron a Javier Milei, el 55% cree que el mes que viene va a ser más baja. Bueno, este es un dato hiper relevante, que es lo que en la economía describimos como expectativas, ¿no? Por supuesto. También son exigencias para el gobierno, porque es lo que está esperando la gente. Te da vuelta y decís, cumplime. Ceci, ¿cómo se vive esto en el gobierno? Digo, recién hablábamos y hablamos con fuentes cercanas del Ministerio de Economía, que estaban exultantes con el resultado de hoy, el presidente que en Twitter arenga y pelea, ¿eso es parte de la persona o el personaje, sin faltar el respeto, digo, que quiere implementar? Yo creo que hay un convencimiento entre las dos cosas. Hay un convencimiento de cómo comunican. Yo eso lo noto muy marcado a nivel de redes y a nivel de ellos mismos lo que te transmiten es que perciben en la calle que hay apoyo a pesar de que saben que la gente la está pasando mal. Y creo que eso es un combustible para ellos exacerbar o para ellos ir más aún por esa línea que llevan. Porque ellos lo que te dicen es que a los que son conocidos, la gente cuando los ve en la calle le dice, mira, la estoy pasando mal, pero sé qué es lo que hay que hacer para poder salir adelante. Entonces, ese convencimiento que reciben de la calle, que es quien más está sufriendo la inflación, el tema económico, la crisis, ahora la preocupación por lo que pasa en marzo con la reanudación de las clases y los gastos, bueno, que a pesar de todo ese escenario, la gente les devuelva eso, bueno, para ellos es un motor hoy, me parece, un combustible, ¿no? Pablo, el factor tiempo, ¿no? Vos recién decías algo que todos sabemos, habitualmente se habla de los 100 días, la luna de miel de 100 días. ¿Cómo ves ese matrimonio entre la gente, que hoy la verdad lo está respaldando y mucho, y la realidad del metro cuadrado? A ver, yo creo que efectivamente lo que está haciendo es ganando tiempo, incluso estas peleas que tienen, la del ALI y demás, yo creo que es una forma de performativa, ¿no? De ocupar el espacio y ganar tiempo también en batallas, si se quiere, un poco más laterales, con el objetivo principal que es la baja de la inflación, que es también el mandato, ¿no? Claramente, como decían recién. Ahora bien, hay una comparación, recién hablaba a favor de Milay con Alberto Fernández, pero en algo se parece en esto, que es, si recuerdan cuando fue el primer seis meses el mandato de Alberto, obviamente era la pandemia, pero antes de la pandemia era, primero solucionemos la deuda y después todo el resto, ¿no? Era una especie de gobernabilidad en secuencia, donde había un tema principal y todo el resto no existía, estaba como en sordina hasta que se resuelve el tema principal. Esa era la estrategia de Guzmán y Alberto Fernández. Sí. Digo, el problema son los imponderables también, ¿no? Lo que en toda la gama de cosas que sucede en una sociedad, en un país, además del tema que elige principal, obviamente que el mandato es el principal a bajar la inflación, pero también yo creo que en la presidencia y en Milay deberían ver los temas que están anexos, los temas sociales, los temas sindicales, todos los temas que pueden surgir en un gobierno que recién empiece y con un equipo gubernamental más chico porque son outsiders, ¿no? Agustín. Eso también existe. Ahí, y aparte es verdad que es lo que viene, porque digo, si vas para la historia es lo que proyecta. En el gobierno hablan de la B corta, ¿no? Que estamos tocando en abril, que es un poco el deadline que ellos plantean de la opinión pública, para después un rebote fuerte. ¿Eso es así? Bueno, realmente los números de febrero, de marzo, pintan bien. Realmente creo que, sobre todo, teniendo en cuenta que marzo es un mes de alta estacionalidad, digamos, inflacionaria, apunta a ser un marzo inusual, porque daría un nivel de inflación más bajo todavía que febrero, hoy por hoy, hoy por hoy, puestos acá. Ahora, hay mucho por hacer todavía. Hay un desafío enorme desde el punto de vista monetario. Yo creo que realmente el trabajo que se está haciendo es heroico. Lo que ha ocurrido hoy, que creo que aún no se ha comentado, esta colocación extraordinaria de Bopreal, que ha significado no solamente una absorción de pesos enorme del mercado, sino que ahora esto va a servir para comprar títulos del Banco Central, o sea que van a entrar divisas al Banco Central. Bueno, es realmente algo muy halagüeño. Sí, es un punto de inflexión. Conejo Verde lanza sus nuevos vinos en botella de aluminio Rosé y Chenin Dulce.